Úrsula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, la misma que fuera severa con Rusia y que prometiera subdesarrollar a Rusia por las sanciones tan brutales que la Unión Europea le impondría, en razón de que Rusia invadió Ucrania aquel 24 de febrero del año 2022, a pesar de las peticiones de la Unión Europea de que no lo hiciera, previamente la Unión Europea había ignorado el golpe de estado contra Yanukovych de 2014 y el acecho de las tropas ucranianas al Donbass. Bueno, esa misma heroína se ha declarado en solidaridad total con Israel, dando carta abierta, incluso puso la bandera de Israel después del 7 de octubre de los lamentables atentados del Hamas en contra de población civil de Israel. Úrsula von der Leyen, entonces, como la voz cantante de la Unión Europea y por la que nadie ha votado, ha dicho en innumerables ocasiones que no hay dudas, el lugar de la Unión Europea está con Israel, a menos que los parlamentarios europeos digan otra cosa. Úrsula von der Leyen se fue de boca, se fue de largo y en innumerables ocasiones dijo estamos del lado de Israel, pues ya la reprendieron, la reprendieron europarlamentarios, la reprendieron también cabezas de gobierno de Europa al decirle nos solidarizamos con Israel por los atentados contra sus civiles, pero reprobamos y condenamos la violencia criminal con la que asesina de manera indiscriminada a personas en la franja de Gaza. Señora, no hable por nosotros y le dan las razones. Vamos a ver qué fue lo que empezó a decir Úrsula von der Leyen, porque realmente me parece que se fue de boca y en la pena llevó la penitencia. ¿Por qué? Porque ya la pararon en seco y la pararon durísimo. Le dieron datos tremendos, datos duros que no pudo refutar, se quedó callada y le dijeron a ver señora, no ande usted hablando pues a nombre de todos, hable por usted, no nos representa cuando lo hace así arbitrariamente. Esto fue lo que dijo Úrsula von der Leyen en conferencia de prensa. Como ustedes pueden observar, es una transmisión literalmente de este 17, de este 17 de octubre. Quiero expresar mi profunda pena Por los ataques terroristas contra franceses en Bélgica. Y también mis condolencias a las víctimas de los atentados en Suecia. Nos encontramos y nos reunimos también con miembros del Consejo Europeo para hablar de los, de otros terribles ataques terroristas perpetrados por el Hamas en contra de Israel. Es decir, jamás, 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 pero jamás condena a Israel. 1,300 israelíes asesinados en un, en un solo día. El Hamas secuestró a más de 200 personas, a rehenes. Hacemos un llamado para su inmediata liberación. En Israel, yo hablé con familias. Que, bueno, con familias que tienen a seres secuestrados por el Hamas. Mamá desesperada por una niña de 28 años y 22. Que fue secuestrada, tomada desde el festival en Israel. A la luz de esto, es claro para todo mundo. Que Israel tiene el derecho de defenderse a sí mismo. Pero bajo las bases del derecho internacional y del derecho humanitario. Pero ojo, ojo con esto que dice que es tremendo. Dice, pero eso no es todo. Después de que dice que Israel tiene el derecho de defenderse bajo el derecho humanitario y el derecho internacional. Pero eso no es todo, dice von der Leyen. El Hamas trae un inmenso sufrimiento para todo el pueblo palestino. Es decir, Hamas tiene la culpa de la conducta genocida criminal de Netanyahu. Eso es lo que nos está queriendo decir. Es decir, Netanyahu no es responsable. Es el Hamas por desatar la ira de Netanyahu. Déjeme ser muy clara. Estuve también en un kibbutz Jafar Azad en Israel. Fue el primer lugar al que visité. Vi la sangre. Vi las casas destruidas. Vi los juguetes de los niños que ya no van a volver a jugar nunca más con ellos. Y quiero dejar muy claro que es el Hamas el que es el terrorista. Bueno, pues eso, eso fue lo que salió a decir Úrsula von der Leyen, culpando al Hamas de provocar la ira de Netanyahu, así abiertamente. Bueno, pues ya le empezaron a corregir la chamba, como decimos en México. Corregir la chamba, enmendar la plana, significa, a ver, doña Úrsula, usted está siendo un poquito, un poquito nada más, un poquito parcial, pero no se pase de la raya. No hable a nombre de todos los europarlamentarios. Por cierto, por usted nadie ha votado. Y se está volviendo cada vez, cada vez más autoritaria e individualista. Escuchen lo que le dice el diputado Manu Pineda, al cual, por cierto, le cerraron el micrófono en el Parlamento Europeo antes de concluir, dice el necio. Hay miedo a escuchar estas verdades como templos, voces que le hablan de frente y sin tapujos a Úrsula von der Leyen, y es también cómplice de la masacre. El necio recupera este video de Manu Pineda, europarlamentario de Izquierda Unida, secretario de Relaciones Internacionales del PC, presidente de la Delegación de Relaciones Unión Europea-Palestina, le dice esto a von der Leyen. Estamos en una situación dificilísima. Israel está bombardeando sobre la población civil de Gaza. Ha asesinado ya 2.750 personas civiles, 1.030 de ellos niños. Ha impuesto un régimen de asedio absolutamente ilegal, de bloqueo de acceso a la electricidad, a alimentos, a materiales de construcción, a combustible. Han decretado un apagón para que no se vea lo que pasa allí. El presidente con el que usted se vio la semana pasada para darle su apoyo ha dicho que es la guerra total, que no hay leyes de guerra sobre esto, que no hay ni un civil a salvo en Gaza, que todos son culpables. Señora presidenta, usted se ha reunido con él a darle su apoyo, pero no lo puede hacer en nombre de este Parlamento. Este Parlamento tiene que debatir sobre una situación tan grave, una situación que es un holocausto sobre la población palestina. No podemos mantener minutos de silencio por las víctimas israelíes y no hacerlo sobre los palestinos. Este Parlamento... Gracias por ver el micrófono. Justamente cuando estaba diciendo, no podemos indignarnos y guardar minutos de silencio por las víctimas israelíes y no hacerlo por los palestinos, en ese momento, ¡pum! Cortan el micrófono y le dicen, ya te excediste de tiempo, señor. Ya no puedes seguir hablando. Una, pues, muy... Muy democrática forma de callarles. Recordemos también que en el Reino Unido, en Alemania, en Italia, en este momento está prohibido expresar cualquier tipo de apoyo palestina y la política de Alemania es, y ya lo dijo Scholz en su visita a Israel recientemente, que el lugar de Alemania está del lado de Israel, no importa lo que pase. Entonces, pues, ahora vemos que en el nombre de libertad, de la libertad, ya no se puede tener una bandera a favor de Palestina, no se pueden hacer marchas, no se puede decir Free Palestine, no se puede criticar las acciones que Herrera está cometiendo allá porque te acusan de antisemita, y, pues, esto me recuerda mucho el año 2022, en donde prohibieron a Sputnik, prohibieron a Russia Today, prohibieron las alegorías rusas, cancelaron a los futbolistas, a los equipos de fútbol de Rusia, en la Eurocopa, en el Mundial, Rusia está expulsada, en los Juegos Olímpicos también, no hay obras de teatro, es decir, todos los rusos lo atacaron en razón de la invasión a Ucrania, pero no vemos esto mismo, en el caso de Israel, a pesar de la brutalidad, de los ataques indiscriminados, que llaman muchísimo la atención, las maromas que la prensa corporativa, en México y en América Latina, hablo de lo que me ha tocado ver, están haciendo, como supongo que también pasa con CNN, la BBC, NBC News, ABC News, Washington Post, The New York Times, y medios afines a el mainstream, ¿no? Entonces, en el nombre de la libertad, te prohíben todos los rusos, justificando que, pues, Rusia iba a pagar el precio de violar el derecho internacional, y ahora, Francia, Alemania, Italia, prohíben marchas a favor de Palestina, y en Inglaterra, ondear una bandera palestina, ya es un delito, así, de ese nivel, y a un mismísimo, europarlamentario, vimos cómo le cortan el micrófono, la pregunta es, entonces, ¿qué tipo de democracia estamos viendo cuando a un europarlamentario le cortan el micrófono? Pues a un ciudadano de a pie, ¿qué no le pueden hacer? ¿No? Bueno, hay otro europarlamentario, en este caso, el diputado irlandés Richard Boyd Barrett, que le canta sus verdades a Ursula von der Leyen. Richard Boyd Barrett le dice a Ursula von der Leyen una que otra verdad que la hizo, pues, quedarse callada, y no tenía manera de refutar. ¿Qué es lo que le dijo el eurodiputado? No podemos permanecer en silencio como le hizo usted cuando habló con el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, el primer ministro, no dijo nada, ni una palabra, después de haber recibido dos informes devastadores de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch sobre 70 años de crímenes contra la humanidad, riqueza étnica, apartheid, asedio de Gaza, una acción criminal en 15 años de violación. ¿Hablamos de investigar los crímenes de guerra de Israel? No. ¿Nacionamos de Israel todos estos crímenes como hemos mencionado a Rusia? No. En cambio, seguimos dándoles un estatus de comerciantes privilegiados en el que importamos enormes cantidades de guerra de Israel, profundizamos las relaciones y practicamos en una considerable comércibilidad y de defensa con el Estado que lo están haciendo esto los palestinos. Y me parece notable que cuando decimos que debemos rengerse nuestra dependencia de los combustibles fósiles y el petróleo ruso, al mismo tiempo aumentemos nuestras importaciones de petróleo saudita, rónicamente Arabia Saudita, este año duplicado sus importaciones del petróleo ruso y está blanqueando el petróleo ruso. Pero ahora estamos importando más de las dictaduras saudíes, una de las dictaduras más brutales del mundo. Por cierto, hasta esa brutal dictadura, hasta esa brutal dictadura de Arabia Saudí ha criticado durísimo y responsabilizado de lo que está pasando de lo que está pasando ahí. Bueno, pues en la prensa, en la prensa de Europa ya aparecieron las críticas también para Funderleyen y empiezan a ver titulares como esto. Miren, este es el diario La Vanguardia, dice lo siguiente, los 27 corrigen a Funderleyen y exigen contención a Israel. La Unión Europea convoca una cumbre extraordinaria para sanjar la confusión creada por Bruselas sobre su posición y básicamente lo que le llama la atención a Funderleyen que sea cuidadosa con las declaraciones que hace a nombre de la Unión Europea porque aunque sea la presidenta no tiene derecho a hablar por toda la Unión Europea sin antes consensar el discurso que todos en el que todos se pongan de acuerdo y no como lo ha hecho Funderleyen yéndose por la libre y hablando desde el corazón desde lo personal como Olaf Schox pero sin consultarlo con nadie. Imagínense ustedes que se la pasa hablando todo el tiempo esta señora Úrsula Funderleyen habla y habla y habla de la democracia del orden basado en reglas dice dice y dice que es bien importante que los países civilizados democráticos como se autodenominan hagan un frente común en contra de la autarquía y de los autócratas pero ¿qué creen? por ella nadie ha votado nunca y es presidenta de la Comisión Europea y en la Unión Europea tiende a hacer lo que se le da la gana así que en este momento está enfrentando fuertes críticas por parte de las instituciones y de países miembros de la Unión Europea las capitales de la Unión Europea están furiosas con la reina Funderleyen los diplomáticos acusan a la presidenta de la Comisión Europea de extralimitación en medio del furor por su viaje a Israel la presidenta de la Comisión pues se está enfrentando a durísimas críticas no solamente por parte de los europarlamentarios sino también por los ministros de exterior de Europa y por parte de instituciones que son parte de la Unión Europea la acusan de tomar decisiones individuales sin consultar con otros funcionarios pares o estados miembros del bloque cada vez dicen se comporta más como una reina declaró también un diplomático en este caso que habla bajo condición de anonimato y además también un funcionario de la Comisión Europea destaca que en lo que se refiere a los anuncios de sanciones o asuntos vinculados con Ucrania Bonderleyen no lo discute con mucha gente simplemente decide y va para adelante habla y compromete públicamente la posición de la Unión Europea para no dividirse entonces no le reclaman en público pero ya la están ya la están acechando ha tomado el poder durante la pandemia en el COVID-19 y se aferró a él nadie le disputa el poder porque su historial pues fue ministra de defensa de Alemania la desventaja es que algunas cosas siguen sin discutirse mucho y ella va adelante sin embargo se enfrenta a críticas cada vez más severas por parte de funcionarios europeos por no pedir a Israel respetar el derecho humanitario ya de sanciones ni hablamos pues ya de sanciones ni hablamos directamente por lo menos pedir que respete el derecho si no es mucha molestia oiga discúlpeme que le diga pero hay que respetar el derecho humanitario así las cosas con Fonderleyen también la muy valiente eurodiputada también de allá de Irlanda los irlandeses han estado a la altura de las circunstancias también la diputada le dice una que otra verdad a Fonderleyen ¿cómo te atreves a declarar Europa que Europa apoya a Israel? usted no habla por mí usted no habla en nombre de Irlanda no habla en nombre de los ciudadanos de Europa defendemos la paz el derecho internacional y la justicia para el pueblo de Palestina es hora de que se vaya dice dice la eurodiputada irlandesa Claire Daly que ha sido una férrea crítica de Fonderleyen ha estado involucrada en la política durante 40 años pero nunca he visto algo como lo que se está desatando en Gaza completamente en público mientras el mundo observa su desarrollo 10 días de bombardeo sin tregua una de cada mil personas han sido asesinadas por el gobierno israelí en una semana declaraciones abiertas de asedio con sólo 24 horas de combustible agua y electricidad disponibles un castigo colectivo sobre una población civil inocente todo ilegal todo crímenes de guerra y cuando la unión europea debería estar teniendo un alto al fuego para que se cumpla la legislación internacional para que se proteja a los civiles hizo la Fonderleyen aterrizar Tel Aviv para una sesión de fortos previo a un genocidio y dice que Europa está con Israel ahora y en los días venideros ¿cómo se atreve? no tiene autoridad para los asuntos internacionales no habla en mi nombre no habla en nombre de Irlanda no habla en nombre de los ciudadanos europeos nosotros apoyamos la paz por la justicia para el pueblo palestino hace mucho que esta mujer debió salir de la escena es hora de que se largue ya y de que la corte penalista investigue increíble ese cierre no me lo esperaba Claire Daly la sacó del estadio pide que la corte penal internacional también investigue a Fonderleyen y Belarra en España también han pedido que la corte penal internacional le piden a Pedro Sánchez que la corte penal internacional traiga a rendir cuentas a Vivi Netanyahu se les está enredando mis queridos alumnos digitales se les están enredando las narrativas ahí en occidente y ya no saben cómo defender a Israel de algo que es verdaderamente indefendible que la corte penalista